Hola Android fans, bienvenidos a Android Show En esta continuidad hablaré de un rumor donde se dice que próximamente será el lanzamiento del tan esperado Samsung Galaxy S4 También nos informaremos de la nueva plataforma de videojuegos desarrollada por NVIDIA Conoceremos también algunas características del nuevo teléfono de Sony, el Xperia Z Así que vamos al video Una de las noticias más importantes es que me corté el cabello No, no, mentira Una de las noticias más relevantes de esta semana tiene que ver con la empresa surcoreana Samsung Ya que en toda la red, en toda la nube se rumora que próximamente será el lanzamiento de un nuevo integrante de la familia Galaxy Se trata de uno de los terminales más esperados Y su nombre es Samsung Galaxy S4 Según los chismosos, dicen que este teléfono podría darse a conocer los primeros días de marzo También hablan que este terminal cuenta con muchas características importantes Como por ejemplo, un procesador quad-core Una pantalla de 5 pulgadas Full HD Una poderosa cámara de 13 megapíxeles Bueno, muchas otras características más La verdad, la mayoría de veces que se rumora sobre la aparición de un nuevo teléfono El rumor resulta ser verdadero Así que amanecerá y veremos que nos trae Samsung para este 2013 Ahora pasemos al mundo de los videojuegos Resulta que otro fabricante de hardware entra al complicado y saturado mundo de los videojuegos Este fabricante es muy popular en todo el combo gamer Ya que fabrica una de las tarjetas gráficas más potentes del mercado También es responsable de los procesadores Tegra Los cuales usan los smartphones más modernos Se trata del NVIDIA Project Shield Esta consola tiene la principal característica de ser un sistema abierto Por eso tienen la mira y entra a competir con los actuales ecosistemas cerrados Como lo son la Nintendo 3DS y el Playstation Vita Es decir, entra a competir con unos aparatos de estos Esto significa que Microsoft, Sony y Nintendo van a comenzar a asustarse Ya que gracias a esta plataforma vas a poder jugar gratis ya sea con Android o por streaming Project Shield permite conexiones al móvil, a la PC, al televisor, a la nube Todo esto lo puedes hacer en un solo ecosistema Por supuesto, esta magnífica consola funciona con un sistema operativo Android Además funciona con un poderoso procesador Tegra 4 Vamos a la imagen para que tengamos una idea de como va a ser esta consola Esta consola va a ser algo parecido a esto ¿Podemos ver bien? Así más o menos va a ser el estilo de esta consola Ahora sigamos con los Smartphone Resulta que Sony Xperia Z ha llegado al mercado Y claro, ha dejado muchos con la boca abierta ya que tiene muchas características importantes El Xperia Z llega a tumbar el trono del Xperia T Pero obviamente llega más recargado Quizás este es el móvil más poderoso que ha sacado Sony en sus últimos tiempos Llega para competir con sus actuales rivales como lo son el iPhone 5, el Samsung Galaxy S3, el HTC One X Plus, el LG Nexus 4 Este teléfono se destaca por tener una pantalla de 5 pulgadas Full HD Una de las características técnicas de este equipo son las siguientes Una memoria RAM de 2 GB Un poderoso procesador Qualcomm Boca de Dragón S4 de 4 núcleos a 1,5 GHz También contará con 16 GB de memoria interna ampliables por medio de tarjeta micro SD Con estas características el Xperia Z se convierte en uno de los Smartphone más poderosos del mercado Este teléfono estará disponible para todos los consumidores en el primer trimestre de este año A continuación veremos un juego y una aplicación para nuestro Android Comenzamos con este juego que se llama Bien Up Un juego gratuito que nos recuerda al popular Temple Room Como estamos viendo es un juego donde tenemos que avanzar e ir esquivando toda clase de trampas Saltando o desplazándonos por debajo Mientras vamos avanzando vamos a ir recolectando algunas monedas o argollas que vamos encontrando en el camino Para tener una puntuación más alta Vemos que el juego cuenta con excelentes gráficas Además te lo puedes descargar completamente gratis Es un juego bastante entretenido si te gustan esta clase de juegos Donde tienes que correr y esquivar todo lo que ves a tu alrededor Así que ve a Google Play y descárgatelo, te lo recomiendo Y como se que me vas a preguntar Andrés que hiciste este otro teléfono Bueno acá estamos viendo el juego corriendo en este otro teléfono que yo tengo en el Xperia Así que sin ningún problema vas a disfrutar de este juego en varios dispositivos Esta aplicación se llama Tune Camera y permite pues tomarnos fotos en forma de caricatura Como vemos esta aplicación cuenta con varios filtros que los podemos ir seleccionando en la parte de aquí abajo Vemos que cada vez cambia a un filtro diferente Pero pues la especialidad es que va a permitir pues hacernos tomar una foto en forma de dibujo animado Acá arriba podemos ver las opciones por ejemplo para usar la cámara frontal Vemos que aquí ya está usando la cámara frontal Y si le doy capturar Vemos que toma la imagen En esta sección vamos a seleccionar las imágenes que más nos gustan Vemos que hay diferentes estilos Y tú vas a marcar o desmarcar la que más te guste Y una vez pues ya selecciones lo que te gusta presionamos acá arriba Y vamos a proceder a grabarlo pues en nuestras galerías de fotos etc Así que es una aplicación que te recomiendo Bueno señores y señoritas hasta aquí llegó el show Si te gustó este video por favor colabógame dándole like Sígueme en Facebook, en Twitter Y por favor suscríbete al canal Espero que te hayan gustado estas noticias, este juego y esta aplicación Soy Andrés Tapia, hasta una próxima oportunidad Que todos estén muy bien